Hola, buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre solidaridad, un webinar que forma parte de un ciclo de webinars que estamos haciendo sobre COVID y salud mental y que se enmarcan a su vez en la recientemente creada plataforma SOM360.org, una plataforma sobre salud mental creada por la Orden Hospitalaria de Sant Joan Dadeu. En la plataforma encontraréis también el vídeo de los webinars realizados hasta el momento, así como el calendario de los próximos webinars que realizaremos durante las próximas semanas. Bueno, ante todo nos presentamos, yo soy Diana Casillas, soy responsable de sensibilización en la obra social de Sant Joan Dadeu en la provincia de Aragón y también miembro del comité científico-técnico justamente de la plataforma SOM360. Os presento a las personas que nos van a acompañar hoy en este webinar. Tenemos por un lado a Carlos Hernández, Carlos es responsable de voluntariado y de sensibilización en San Juan de Dios, en la provincia bética. Tenemos a Marta Purumina, Marta es psiquiatra, ella es la coordinadora del FESMA de Casteldafels, GABÁ, Vila de Cáns y del Programa de Atención Domiciliaria Intensiva del Delta Litoral. Y por último tenemos a Sergi, Sergi García, que ella es psicólogo y es coordinador del programa de prevención del suicidio en la Fundación Ayuda y Esperanza, que gestiona el teléfono para la esperanza. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por formar parte de este webinar sobre solidaridad. Antes de entrar en materia, comentaros que a través del chat podéis preguntar, comentar todo aquello que queráis durante nuestras intervenciones y al final del webinar dejaremos un espacio para dar respuesta o simplemente comentar todo aquello que nos queráis hacer llegar. Hoy, como os decía, hablaremos sobre solidaridad. La COVID-19 nos ha dejado un panorama que poco esperábamos hace unos meses, un panorama de también mucho sufrimiento para muchas personas, un panorama que nos ha puesto un poco en jaque a todo el sistema, pero que junto con esto nos ha dejado también nuevas oportunidades y la solidaridad yo creo que es una de estas nuevas oportunidades que la hemos vivido y la hemos visto a través de múltiples ejemplos, desde empresas, fundaciones, personas anónimas que han puesto su granito de arena para contribuir a paliar las consecuencias de esta terrible crisis que todavía tenemos encima. Desde los aplausos de las ocho, personas voluntarias que grababan vídeos, hacían llamadas a las personas que anteriormente acompañaban presencialmente, a vecinos y vecinas que colgaban carteles en las escaleras ofreciéndose para colaborar en todo aquello que pudieran necesitar otras personas, personas que tejían mascarillas, batas. Me gustaría poner en valor también a como personas en situación especialmente vulnerable, como son las personas que atendemos en los centros, por ejemplo, de inclusión social, personas sin hogar o incluso los manteros, en el caso de Barcelona, también contribuyeron a poner su granito para paliar estas consecuencias de la crisis. Por ejemplo, los manteros estuvieron participando en programas, cosiendo justamente al principio de la pandemia, mascarillas y batas para el personal sanitario y repartiendo también comida, a un arriesgo de ser multados que muchas veces pasó durante los primeros meses. Es decir, hemos tenido numerosos ejemplos de cómo la solidaridad ha contribuido a hacer un poco más soportable todo este tiempo. Me gustaría hacer también una reflexión porque a veces la solidaridad de aquí nos hace olvidar la solidaridad también hacia los que están más lejos y en este sentido también pues organizaciones como UNICEF nos han cansado de repetir los últimos meses cuán necesaria es la cooperación internacional en estos tiempos de pandemia global, porque la COVID no nos afecta solo a todos. Si una característica tiene este nuevo escenario es que es una pandemia a nivel global, con lo cual también la respuesta que demos a ello tiene que ser desde esta mirada, ¿no? Y hay muchos países y muchas situaciones en los que las infraestructuras, los recursos con los que cuentan no son los mismos que podemos contar en España, ¿no? Con lo cual abrir también esta mirada hacia una solidaridad en sentido amplio y desde una mirada sobre todo global. Porque, como dice Begoña Román y con esto ya acabo, la solidaridad no puede ser, no podemos ser solidarios a medias, parcialmente o solo a veces. La solidaridad, según la doctora Román, doctora en filosofía, se fundamenta en el deber de cuidar y en el derecho de ser cuidado, entendiéndonos todos y reconociéndonos nosotros y a los demás como sujetos de necesidades, sujetos de derechos y sujetos con talentos y capacidades, que es lo que nos une a todas las personas. Con esto acaba mi introducción y damos paso a los tres ponentes que nos acompañan hoy. Empezaremos por Carlos Hernández, que por si alguien se ha conectado un poco tarde, Carlos es el responsable de voluntariado y de sensibilización en San Juan de Dios, en la provincia bédica. Cuando quieras, Carlos, gracias. Muchas gracias, Diana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por esta iniciativa. Saludos también a todas las personas que están conectadas y que han decidido compartir este espacio junto a nosotros a lo largo de la próxima hora. Bien, hablar de solidaridad, a mi parecer, puede resultar tan extenso como complejo. Y si añadimos a ese debate conceptos como voluntariado, activismo o militancia, y la percepción que tenemos sobre esto, aún más enmarañada y espinosa puede resultar la ecuación, el debate. Eso se traduce en que responder a la pregunta sugerida para este espacio respecto a si vamos hacia una sociedad más solidaria, ya digo que de primeras creo que no me va a resultar tan fácil. Y la discusión me parece compleja precisamente por el hecho de cómo entendemos cada uno la solidaridad y la práctica de esa solidaridad. O cómo entendemos o practicamos nuestra acción voluntaria, nuestro activismo o la propia militancia. En cambio, lo que sí creo que admite pocas dudas, me parece a mí, es que las respuestas de ayuda y colaboración ante el dolor y el sufrimiento sí que es algo que caracteriza a las personas y posiblemente sea eso lo que nos ha permitido sobrevivir a diferentes dificultades que de manera individual no habríamos superado tan fácilmente. Quiero decir que por lo general somos sensibles y empáticos ante el sufrimiento y en momentos complicados creo que normalmente sabemos actuar unidos. Yo creo que es innegable que ante situaciones de emergencia como las que estamos viviendo, de primeras, lo más habitual son las reacciones de ayuda. Una respuesta solidaria que además se ha evidenciado a través de múltiples maneras, ya lo comentaba Diana, en estos últimos meses y no solo desde la acción voluntaria, sino a través de distintas colaboraciones, acciones vecinales, aportaciones económicas, en especies, etc. Ofreceré un dato que leí recientemente, un dato significativo en relación a esto que estoy mencionando y según datos de la Plataforma Estatal de Voluntariado, un informe de hace dos días, tres, el número de personas que desinteresadamente se ha ofrecido a colaborar en la acción solidaria durante los peores momentos de la pandemia, pues ha ascendido a más de cuatro millones y medio de personas. De modo que en ese sentido, creo que podemos felicitarnos por esa ola de solidaridad que tenemos. Ahora bien, habrá que ver si todo esto será flor de un día o por el contrario está llamado a perseverar en el tiempo. Me voy a detener ahora brevemente a hablar de las acciones colectivas de participación activa, por la parte que me toca, de trabajar en sensibilización y voluntariado, en este contexto de crisis evidentemente. Y más concretamente hablaré del voluntariado y me parece, creo que es interesante rescatar también la proliferación de las redes de apoyo y cómo ambas además han tenido que adaptar estas circunstancias tan excepcionales que se han tenido que adaptar a estas circunstancias que estamos viviendo ahora. Lo cierto es que en líneas generales no está siendo nada fácil recuperar la actividad voluntaria organizada y me refiero a aquellas que se realizan a través de entidades de voluntariado como San Juan de Dios. ¿Por qué? A ver, para empezar, porque una de las primeras medidas establecidas desde el gobierno supuso la suspensión temporal de actividad de voluntariado en centros sanitarios y centros de mayores principalmente. Además, debemos tener en cuenta que un porcentaje muy elevado del voluntariado en España realiza su acción voluntaria en el ámbito sanitario. Más concretamente, en San Juan de Dios, en el caso del voluntariado de San Juan de Dios, más del 98% realiza su acción voluntaria en centros hospitalarios, sociosanitarios y sociales o sociales. Y apenas llega a un 2% a aquellas que se realizan en el ámbito comunitario y domiciliario. A esto podemos añadir que el porcentaje de personas voluntarias mayores de 65 años en España, población en riesgo, está en torno al 15%. Y en el caso del voluntariado de San Juan de Dios, que somos más de 4.700 personas voluntarias, alcanza casi un 25%. Son una cifra realmente significativa de personas voluntarias mayores de 65 años. Y añadiré un último dato que nos puede dar una idea de la dificultad que estamos teniendo para la incorporación de personas voluntarias en esta situación de crisis. Y es que el total de personas voluntarias de nuestra entidad, casi un 50%, un 49, algo por ciento de esta actividad voluntaria, tiene que ver con acciones de acompañamiento. O sea, aquellas que suponen un encuentro con la persona, la cercanía con la persona. En fin, en cualquier caso, y a pesar de todas estas dificultades, creo que debemos felicitarnos por el enorme compromiso y el respaldo permanente del voluntariado durante este tiempo de crisis. Más fácil está siendo, y es una percepción muy personal, muy particular, el impulso de las redes de apoyo mutuo. Las redes de apoyo mutuo son aquellas que, estando organizadas, actúan de manera voluntaria, pero no forman parte de las entidades de voluntariado. Son grupos que la mayoría de las veces se crearon en torno a redes vecinales y que, a mi parecer, han jugado, y siguen jugando, siguen haciéndolo, un papel decisivo en esta crisis. Y son posiblemente uno de los exponentes más claros y evidentes de la solidaridad desarrollada desde abajo. Son iniciativas ciudadanas organizadas que tratan de coordinar esfuerzos y recursos para previar las consecuencias del COVID. Pero es que, además, contribuyen a generar cohesión social, a mejorar la convivencia en el barrio, en el territorio, a defender el mantenimiento y mejora de derechos y servicios públicos. Con lo cual, en definitiva, a mí me parecen un magnífico ejemplo de construcción de ciudadanía. Con lo cual, esto que he mencionado, el voluntariado y las redes de apoyo mutuo, pueden ser algunos ejemplos que podrían responder a la pregunta de esta webinar. Ahora bien, lo que tal vez deberíamos preguntarnos es si estas muestras de solidaridad son suficientemente sólidas y perdurables en el tiempo. Y entonces sí, podemos afirmar que realmente avanzamos hacia una sociedad más solidaria. O por el contrario, se trata de una solidaridad efervescente que tiende a diluirse en el tiempo. Particularmente, entiendo que la solidaridad es el gran reto que tenemos por delante. Y en ese caso, creo que no estaría de más valorar si tal vez es preciso que rescatemos el valor más sólido de la solidaridad. O sea, aquel que en ocasiones supone un cuestionamiento de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra economía, etc. En lugar de esa, que en ocasiones ha permeado también a la sociedad de un modo algo más aguada, más light e indolora muchas veces. Al final es una solidaridad que a veces toma distancia, según las ofertas, que no es a tiempo completo, como mencionaba también Diana antes, que evita el juicio crítico y que se acomoda en una especie a veces de omni justificación que utilizamos en función de nuestros propios intereses y necesidades. Entiendo entonces que será preciso que que procuremos esquivar esa solidaridad de consumo, de diseño, indolora y a la carta y abracemos, en cambio, una solidaridad que lo impregne a todo. Y recupero otra vez las palabras de Begoña. Una solidaridad que lo impregne y que vaya de la mano del pensamiento crítico y de una verdadera voluntad transformadora. Una solidaridad que no se limite a ocupar nuestro tiempo, sino que ocupe nuestra vida. A ver, pues bien, si entendemos así la solidaridad, creo que tal vez deberíamos favorecer aún más procesos que nos permitan transitar hacia ese modelo de solidaridad que va desde el cambio personal hacia la justicia social. Y para ello, y de manera breve, mencionaré tres aspectos que creo que deberíamos tener en cuenta. No tienen por qué ser los prioritarios, a mí me parecen especialmente importantes, pero bueno, caben más. Menciono estos tres que considero interesantes. Primero, la solidaridad se enseña, se aprende, se hereda y se contagia. Y en este sentido, las entidades como la nuestra, como San Juan de Dios y el resto de entidades, tenemos un compromiso que debe ir más allá de la respuesta asistencial. Fundamental, evidentemente, pero creemos que debemos dar un paso mucho más allá, dado el aprendizaje y el conocimiento que tenemos. Necesitamos tirar de la sensibilización y la educación para la transformación social para poder construir una sociedad verdaderamente solidaria. Segundo, para favorecer un verdadero tejido solidario, y no me refiero exclusivamente al tejido en términos globales, sino también el tejido que existe dentro de nuestras propias entidades, conformado por personas voluntarias, personal contratado, socios y socias, empresas colaboradoras, los vecinos, los centros educativos por los que trabajamos, etc. Pues bien, si queremos favorecer ese tejido social solidario, es necesario promover la participación de quienes formamos parte de ese tejido e invitar al diálogo y animar a la participación. Y me refiero con esto a propiciar auténticos procesos que nos permitan aglutinar experiencias, aprendizajes, nuevas ideas, propuestas colectivas, etc., que vayan más allá de las visiones particulares y exclusivamente técnicas de estas cuestiones que realmente nos ocupan y que nos preocupan a todos. Creo que eso sería lo deseable. Y me gustaría incorporar un último criterio de discernimiento y que quizás particularmente entiendo que es uno de los más importantes, probablemente uno de los más olvidados muchas veces. Y lo haré en forma de pregunta. ¿Cuál es el papel que le damos a los excluidos con los que decimos, con los que decidimos, ser solidarios? Y me refiero a si le damos un papel protagonista. ¿Son sujetos, en definitiva, o por el contrario, son solamente objeto de atenciones, ayudas, etc.? Bueno, y por mi parte, de momento, creo que con esta pregunta final cierro de momento mi intervención y ya quedo a las posibles preguntas que puedan surgir a lo largo del debate. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante la primera aportación. Damos paso ahora a Marta Coromina. Marta, como os decía, ella es psiquiatra y es coordinadora de los CESMAS de Castilla Fels, Gavá, Viladecans y de Atención Domiciliar Intensiva del Delta Litoral, del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Marta, cuando quieras. Muchas gracias, Diana. Bueno, yo, como veis, vengo del ámbito asistencial, ¿no?, de salud mental. Y un poquito mi aportación será a través de ejemplos, ¿no?, que he vivido durante esta pandemia. No tengo una visión global igual de todo lo que se ha hecho en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que es donde yo trabajo, pero espero poder aportar cómo hemos intentado ligar un poco esta visión desde lo asistencial hasta la ciudad de la solidaridad y hacia el voluntariado, ¿no? Digamos, como ha dicho Diana, yo coordino tres centros de salud mental que están en la zona del Valle Obregat, que es una zona cercana a Barcelona, pero, bueno, digamos, forman parte de la red de salud mental comunitaria que atiende el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que más o menos atiende unos 700.000 habitantes, ¿no? Los centros de salud mental, pues intentamos dar una asistencia especializada, ¿no?, y completa desde la promoción de la salud hasta el tratamiento y la rehabilitación de las personas. E intentamos, pues, que pueda ser un tratamiento integral y siendo muy sensibles al sufrimiento de las personas, ¿no? Sabemos dónde trabajamos y sabemos también, pues, que la solidaridad es un valor, ¿no?, que tiene San Juan de Dios, ¿no? Y creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad de poder, pues, crear algunos proyectos en relación a esto. Sí que es verdad que los centros de salud mental estamos acostumbrados a trabajar fuera de los hospitales, un trabajo que es multidisciplinar en ello. Quiero decir que tanto aporta la visión de enfermería como desde psiquiatría, psicología clínica, trabajo social, y también quiero resaltar el papel que tienen las trabajadoras, las administrativas asistenciales, que muchas veces son las personas que primero atienden el teléfono o que primero, pues, detectan algún cambio en nuestros pacientes. Y también tenemos ya un trabajo a lo largo de los años de coordinación y conocemos muy bien, pues, el territorio donde estamos, ¿no? Servicios sociales, atención primaria, ¿vale? Un poquito el COVID ha venido para desmontarlo todo y volverlo a crear un poco de nuevo, ¿no? Sí que, pues, nosotros estábamos acostumbrados a tener una atención muy presencial, ¿no?, donde, pues, las visitas eran con la familia y con el paciente, ¿no?, de cara a cara. Y es verdad, pues, que durante este tiempo, pues, hemos potenciado mucho la atención telemática en la red de salud mental, a través de llamadas, a través de videoconferencias. Y hemos intentado crear una intensa contención, soporte y red, digamos, para evitar descompensaciones. Y, si miro ahora un poco, comparo con los meses antes de la pandemia, puedo decir que la actividad ha sido mucho superior que antes, ¿no? También es verdad que nos hemos organizado mucho más para hacer atención domiciliaria. Tanto, como decía Diana, pues, de los equipos que ya hacían atención domiciliaria intensiva para evitar ingresos y descompensaciones, como también dentro de los centros de salud mental hemos salido mucho más a los domicilios de los pacientes, ¿no? Y hemos detectado, pues, situaciones familiares y fragilidades que igual, pues, antes en las visitas no las detectábamos, ¿no? Y esto ha sido también por el miedo que han tenido estas personas a venir a nuestros centros, como también porque muchas de estas personas, pues, pertenecían al grupo de fragilidad o de vulnerabilidad y queríamos evitar, precisamente, que salieran para venir al centro. También, pues, ha coincidido que el cierre de todo lo comunitario en salud mental, pues, trabajamos mucho en la inserción en la comunidad, sobre todo desde los surveys de rehabilitación comunitaria, pero también desde los centros de salud mental. Toda esta red de soporte que nos ayuda mucho y que descarga un poco la parte más clínica, pues, todo esto ha desaparecido, ¿no? Y sí que, pues, a veces el único contacto que tenían estas familias o estos pacientes muchas veces ha sido con nosotros, ¿no? Con la red de salud mental. También quiero destacar que esta red que ya teníamos, como digo, de coordinación y de comunicación con el territorio se ha visto potenciada. Y, pues, que se han creado grupos de WhatsApp, grupos de llamadas a toda hora, ¿no? O videoconferencias, pues, para intentar flexibilizar las, bueno, las relaciones entre nosotros y, pues, atender aquello que hacía falta. Con todo esto quiero decir que hemos detectado durante este tiempo, pues, tanto a nivel emocional como a nivel social una realidad que os quería, bueno, ya es un poquito lo que ha explicado Carlos, pero sí que hemos visto, pues, en nuestra propia piel, ¿no?, de situaciones de gran vulnerabilidad social. Pensar que muchas de la población que ya atendemos, pues, ya partía de una situación vulnerable, pero que se sostenía, ¿no? Pues, tenían prestaciones no contribuyentes o tenían, a veces, pues, podían sobrevivir gracias a veces por ser economías sumergidas, apoyo de otros familiares que en este momento de la pandemia, pues, se han visto parados, ¿no? O, bueno, estos ingresos no han llegado, pues, hay pérdidas de trabajo, hay ERTEs, pues, que no han podido, pues, las familias tener los ingresos que habitualmente tenían. Y también hemos visto como la red de protección habitual con la que trabajamos, pues, se ha visto bastante saturada, ¿no? Pues, de Cruz Rojas, Cáritas, el Banco de Alimentos, pues, se ha visto bastante saturado. Es verdad, pues, también que nuestros pacientes, como todos nosotros, hemos tenido que hacer frente, pues, esta situación que nos ha venido de forma inesperada y sobrevenida, ¿no? Y que, pues, ha sido un gran estresor para todos nosotros, ¿no? Que nos ha producido ansiedad, insomnio, pues, imaginar, pues, a personas que ya tienen una situación también clínica frágil, Pues, esto ha hecho, pues, que en muchas situaciones, pues, haya habido más solitud y más aislamiento, ¿vale? Pues, ahora, como decía, voy a explicar un ejemplo concreto, ¿no? De cómo, pues, desde todos los profesionales que trabajamos en comunitaria hemos ido detectando, pues, familias y pacientes, pues, que han ido a una situación social mucho más frágil, ¿no? Y, pues, desde lo asistencial, cómo hemos pedido ayuda o hemos intentado montar una campaña más solidaria, ¿no? Pues, hemos visto que hemos ido haciendo listados de pacientes, pues, que iba a enfermería a casa y detectaba, pues, que tenía la nevera vacía. Cuando hacíamos estas llamadas de contención nos decían, pues, que sus familiares no podían ir a casa y que, por tanto, no tenían a nadie con quien podía, pues, llenarles la nevera, ¿no? Por decir algo. Y, después, pues, esto, pacientes, pues, que dependían de algunas ayudas económicas que ahora, por la crisis, pues, no han podido... Bueno, pues, que no han entrado en esta unidad familiar. Y, bueno, pues, todos los asistenciales, yo creo que hemos ido haciendo, pues, un listado de familias que eran vulnerables. Este listado, pues, los hemos ido pasando a la trabajadora social que ha tenido un gran rol en esta crisis, ¿no? Y que ha ido valorando, pues, cuáles de ellas ya estaban vinculados a la red de protección. Como digo, muchas de ellas eran nuevas o algunas que estaban ya en esta red, pues, ahora tenían... Había venido a vivir en casa igual otro familiar o tenían que ayudar a otro hijo y, por tanto, necesitaban de más ayuda. Y, bueno, con todo esto, pues, se ha creado esta campaña que se llama Esperas o Actúas, ¿no? Bueno, no lo podemos... Tienes que... Ah, ahora me he puesto nerviosa. No lo podemos permitir Esperas o Actúas, ¿no? Un poco esta campaña lo que ha pretendido hacer es, pues, poder dotar de productos de higiene básica o de alimentos de primera necesidad a una serie de familias que son todos usuarios de la red de salud mental comunitaria y que, pues, ya digo, o no estaban vinculadas a la red de protección habitual o, aunque lo fueran, pues, ahora necesitaban, por la situación sobrevenida, alguna ayuda más. Y, entonces, bueno, pues, ha sido un listado que ha ido creciendo mes a mes. Ya desde abril empezamos, pues, a intentar organizar esta campaña y, pues, yo diría que ya abril-mayo, pues, se fue gestando, fue empezando y ya a partir de junio, en teoría, pues, era hasta octubre, pues, tenía una campaña mensual de ayudo, como digo, a las necesidades de primera... Bueno, alimentarias y de higiene de primera necesidad y que nos pusimos como reto poder llegar a los 50.000 euros, si no me equivoco, ¿no? Y, pues, han habido donaciones tanto de profesionales inicialmente, de familiares y, después, pues, de toda... a nivel individual y de muchas empresas, ¿no? Que a través de solidaridad, pues, han podido ir captando para poder ayudar. No me querría dejar ninguna, por tanto, yo creo que esto ya, si después viene en el debate, pues, ya las leería, ¿no? Porque no me quiero dejar ninguna de las que he colaborado. Y también quería destacar el papel que ha tenido el voluntariado en todo esto, ¿no? Sí que, inicialmente, como digo, fue una necesidad que detectamos desde lo asistencial. Recuerdo el primer mes que nos llegó, pues, toda la ayuda para la campaña y, claro, nos vimos los clínicos dejando las batas blancas y los despachos y ayudando a descargar, ¿no?, todos los alimentos en los centros de salud mental para, después, poder organizar estas, con nuestros coches particulares, poder ayudar a estas familias a llevárselo a casa porque la mayoría tenían una situación que no permitía, tampoco, poder venir al centro de salud mental. Y, como poco a poco, gracias al Departamento de Voluntariedad, de los voluntarios, pues, hemos podido organizar ya un transporte mucho más organizado, ¿no? Pensar, pues, que todas estas, muchas de las personas que hacían voluntariado, pues, como tú decías, Carlos, no pueden o no han podido entrar en las clínicas o, pues, porque ellos eran personal frágil o porque las clínicas eran de frágiles, ¿no?, muchas veces y no estaba permitida su entrada, pues, sí que se han podido organizar, pues, para poder hacer estos paquetes de alimentación y de higiene y después de, gracias a, pues, también haber conseguido algunas furgonetas, se han podido organizar en todo el reparto. Yo creo que ha sido un gran trabajo de coordinación, ¿no?, entre lo asistencial, el voluntariado y también toda la parte de solidaridad y, súper importante, toda la parte de comunicación y con el apoyo de las direcciones de, bueno, de salud mental y del hospital en general, ¿eh? Bueno, este, no sé si lo he explicado muy rápido, ¿no? Y luego podemos retomarlo, Marta, yo creo que has dado una radiografía muy completa de, ¿no?, de dónde partíamos y qué situación nueva nos hemos encontrado. Si quieres, luego las preguntas, acabamos de complementar algo, si no ha quedado suficientemente claro. Muchísimas gracias por la intervención. Doy paso ahora a Sergi García. Sergi, como decía al principio, es psicólogo y es coordinador del programa de prevención del suicidio de la Fundación Ayuda y Esperanza, que gestionan el teléfono para la esperanza, cuando quieras, Sergi. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Diana, y gracias a San Joan Dadeo por invitarme a participar en este webinar. Como comentas, formo parte de la Fundación Ayuda y Esperanza, contextualizo un poquito para que se pueda entender nuestro servicio, que hace más de 50 años que lleva a cabo la tarea del teléfono de la esperanza, un servicio que atiende 24 horas al día, los 365 días al año, a personas que necesitan hablar en un momento determinado, en momentos de situaciones de mucha angustia, situaciones de soledad, no deseada. Es un servicio que funciona íntegramente con voluntarios, las personas que atienden al teléfono. Y como decía, llevamos más de 50 años realizando esta función. Y recientemente hemos incorporado un nuevo servicio, un teléfono específico de prevención del suicidio, que ha comenzado el mes de agosto en la ciudad de Barcelona, y que también funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, también por voluntarios. El servicio del teléfono de la esperanza ya a nosotros nos ha cambiado, podríamos decir que a nivel técnico y organizativo, la situación de la pandemia, porque el teléfono de la esperanza es un servicio que se realizaba de manera presencial en la sede, pero debido al confinamiento que se produjo a partir del mes de marzo, pues hemos tenido que llevar a cabo una serie de cambios a nivel, digo, organizativo y técnico, para poder llevar a cabo esta tarea desde los domicilios, desde los voluntarios, para poder continuar ofreciendo este servicio de apoyo, de acompañamiento, de apoyo, que era más necesario que nunca en estos momentos, porque había muchas personas, tal y como ha comentado ahora Marta en su intervención, que estaban solas, y que no tenían ni el apoyo material ni tampoco el apoyo emocional. Y era necesario y era imperativo que nosotros pudiéramos continuar ofreciendo este servicio. En los meses de marzo a junio hemos recibido más de 11.000 llamadas. Hemos aumentado, en relación al año anterior, las llamadas en un 25%. Es decir, que esta necesidad de apoyo, de acompañamiento, en unos momentos difíciles, en unos momentos en los cuales la incertidumbre era muy, y continúa siéndolo, muy grande, pues existía esta demanda por parte de la sociedad. Por eso hemos hecho el esfuerzo para poder continuar ofreciendo este servicio. Y, íntegramente decía, llevado a cabo por voluntarios que atienden al teléfono, y que muchos de ellos lo hacen desde hace muchos años. Y lo que hemos observado, y es un elemento que yo quería introducir en el debate, es no solo la solidaridad como una cuestión de justicia social, y como una cuestión ética que debemos incorporar como sociedad, como comunidad, y también como individuos, como personas, sino el efecto positivo que tiene a nivel psicológico y emocional esta conducta prosocial en uno mismo. A veces cuando pensamos en la solidaridad, pensamos solo en lo que damos, pero realmente el llevar a cabo conductas de tipo prosocial, conductas solidarias, tiene un efecto emocional, un efecto psicológico sobre la propia persona que lo lleva a cabo. Recuerdo, aquí me viene a la memoria esta frase de Alejandro Jodorowsky, que dice, lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas. Y esta, yo creo que sintetiza muy bien lo que sucede en el voluntariado. Como mínimo yo puedo hablar en primera persona de lo que sucede en el teléfono de la Esperanza durante la pandemia, durante estos meses de confinamiento y de extrema dificultad para muchas personas. Y la experiencia, el feedback que teníamos de los voluntarios, era que el hecho de atender estas llamadas les estaba ayudando, les estaba ayudando emocional y psicológicamente a llevar de mejor manera la situación de pandemia. Por un lado, porque les ayudaba a estructurar su tiempo, a tener una actividad en un momento en el cual, de repente habíamos pasado de tener una actividad diaria en el día a día a quedar recluidos en nuestros propios domicilios. Les ayudaba también a no estar centrados en uno mismo y en tus propios problemas. Cuando yo puedo dar, cuando yo estoy dando, en este caso, la escucha, el apoyo, la atención. De alguna manera, esto sucede con la escucha activa, que es el eje central de nuestra intervención. Uno se olvida de sí mismo. Y este olvidarse de sí mismo, de manera simbólica, lo que hace también es que olvidemos nuestros problemas, los problemas que todos, como personas, nos acompañan en el día a día. Y, por otro lado, también el contraste, el voluntario que atiende al teléfono de la Esperanza y más durante esos meses, era testigo directo, porque los usuarios que nos llamaban abrían sus ventanas y nos mostraban su intimidad. Eran testigos directos, digo, de esa situación de fragilidad en la que vivían estas personas, con falta de recursos económicos, falta de apoyo, falta de relaciones, problemas de todo tipo que el voluntario, por contraste, era capaz de valorar su propia situación vital. Y esto lo agradecía profundamente. Además, en el transcurso de la llamada, algo que también es habitual, es que la persona nos llama de una manera inicialmente muy angustiada y el simple hecho de poder expresar su problemática, su malestar, su angustia, su ansiedad, y poder hacerlo ante una persona que le escucha y lo hace sin emitir juicios acerca de lo que está viviendo esa persona, pues la angustia, esa ansiedad inicial, se va diluyendo poco a poco en el transcurso de la conversación. Y aunque no cambie la circunstancia de la persona que continúa siendo la misma, sí que es verdad que a nivel emocional se produce un cambio, hay una regulación emocional en la expresión. La persona se siente menos angustiada y agradece mucho la escucha por parte del voluntario. Y ese agradecimiento por parte de la persona que llama hacia el voluntario es una forma también de nutrirle emocionalmente, de darle un sentido a su actividad. Por eso yo creo que es importante entender el acto solidario, no solo como una cuestión de tipo ético, moral, de justicia social, que evidentemente también lo es, sino también subrayar, podríamos decir quizás de manera egoísta, que tiene un beneficio ser solidario, tiene un beneficio a nivel emocional, que la persona se siente más realizada, se siente más a gusto, se siente que da un sentido a su día a día, a su propia existencia. Y poner esto en valor yo creo que también es algo que debemos señalar para que las personas que se inician en el voluntariado entiendan que no solo están dando a los demás, a su entorno, a la sociedad, a la comunidad, sino que están dándose a sí mismos. Es un win-win, es un crecimiento tanto para el entorno y la comunidad como para uno mismo. Y la prueba es, en el teléfono de la esperanza por lo menos puedo hablar, de cómo perdura el voluntario en nuestra entidad. En nuestra entidad hay personas que llevan haciendo el voluntariado 30 años. Y si eso es así, es porque de alguna manera les está nutriendo. No es una actividad únicamente de dar, sino que es una actividad que al dar recibes. Y bueno, esto es lo que me gustaría también incluir en este debate y dejarlo aquí para vuestra consideración. Muchísimas gracias, Sergi. Mira, empiezo con una pregunta muy concreta para ti, para complementar la intervención que venías haciendo, que hay en el chat, y luego os trasladaré preguntas más genéricas para los test. Nos preguntan, ¿qué tipo de formación tienen las personas que atienden el teléfono de la esperanza? Que creo que es algo que nos preguntamos a menudo, porque te ves como persona voluntaria atendiendo situaciones a veces muy complicadas y piensas, ostras, ¿qué formación tiene esta gente? ¿Qué acompañamiento les dais? ¿Nos puedes complementar esta parte? Sí. Las personas que hacen el voluntariado del teléfono de la esperanza y del teléfono de prevención del suicidio, que es este nuevo servicio que ahora se ha iniciado y que os comentaba, en primer lugar, tienen que pasar a un proceso de selección. Y en ese proceso de selección nosotros detectamos si la persona está en un momento vital de equilibrio y de estabilidad emocional. Una vez que después de ese proceso observamos que eso es así, la persona va a realizar un proceso formativo en el cual se trabaja de manera teórica y práctica la escucha activa, que es el eje central de nuestra actuación en el teléfono de la esperanza. Una vez que tiene esta formación, con, insisto, una parte teórica y una parte práctica, la persona empieza a hacer cabina, inicialmente acompañada en la primera sesión, con un voluntario con mayor experiencia. Y luego, una vez tiene ya un número determinado de horas de experiencia y de rodaje en el teléfono de la esperanza, es cuando puede hacer otra formación específica, en este caso de prevención del suicidio, para poder incorporarse a ese nuevo servicio. Yo lo que tengo que señalar es que nosotros no hacemos terapia. Nosotros no somos ni queremos sustituir en ningún momento a otros recursos psicoterapéuticos que existen en el entorno, sino que hacemos un acompañamiento y que luego podemos servir de puerta de entrada para poder vincular a estas personas con otros recursos asistenciales, ya sea de salud mental, ya sea de servicios sociales, que puedan ayudarle en su momento. Y que vamos a estar siempre ahí, porque estamos las 24 horas, 365 días del año, para poder sostener o para poder acompañar en ese impacto emocional que puede tener la persona en un momento determinado. Muy bien. Muchísimas gracias. Os lanzo un par de preguntas a los tres, si contestáis quien pueda, quien quiera o quien no. La primera sería un poco cómo habéis solventado las dificultades de incorporar voluntariado en determinados programas, ¿no? Tal vez no es el caso del teléfono para la esperanza, que al ser telefónico, pues es fácil de hacerlo desde el domicilio, pero en otros programas más asistenciales, donde justamente la aportación que hacía el voluntariado es ese estar al lado de la persona, cómo habéis solventado un poco esta imposibilidad de seguir adelante con los programas tal cual estaban establecidos. Y por otro lado también, qué oportunidades nuevas han surgido a raíz de la COVID en cuanto a prácticas solidarias. Habéis ya mencionado algunas, Marta comentabas el tema de la campaña, como desde un servicio asistencial, aunque con visión comunitaria, detectáis unas necesidades nuevas y empezáis a trabajar en una campaña de solidaridad, ¿no? Que tal vez sin el empuje de la COVID pues esto no hubiera ocurrido, ¿no? Es decir, estas dos preguntas. ¿Cómo habéis solucionado el tema del voluntariado? Y por otro lado, ¿qué oportunidades nuevas destacaríais que nos ha dejado la COVID en cuanto a prácticas solidarias? Si quieres, ya que me has mencionado, empiezo yo, ¿no? Sí que es verdad que nosotros tenemos una profesión de cuidado, ¿no? Y estamos, bueno, pues tenemos este rol, pero yo creo que... Y además trabajamos en San Juan de Dios, que como he dicho, es un valor que sabemos que es de nuestra institución, pero yo creo que la COVID nos ha hecho mucho ponernos en la piel del otro, ¿no? Y esto ha hecho pues que hubiera solidaridad en todas las direcciones, ¿eh? Porque también querría destacar que, pues por ejemplo, tenemos un programa que es el programa de soporte a la primaria, ¿no? Donde pues damos apoyo a pacientes pues que tienen una patología leve moderada, ¿no? Y pues durante... No hemos dejado de hacer este programa, aunque lo hemos hecho de forma telemática y nos pasaba muchas veces que en una primera visita, pues muchas personas nos preguntaban más sobre cómo estábamos nosotros, cómo lo estábamos viviendo, si estábamos bien y decían que el motivo por el cual querían venir a vernos ya no tenía importancia y que ese espacio, por favor, lo pudiéramos... Bueno, se pudiera usar para alguna persona que realmente le hiciera falta, ¿no? Esto me he cansado de oírlo durante las primeras semanas, ¿no? Incluso pues también yo creo que como decíais o como explicaba Sergi, ¿no? Pues que la... Sí que hemos visto que la solidaridad, ¿no? Ha ayudado, ¿no? El hecho de ayudarnos a nosotros, pues que hemos tenido experiencia del grupo de costureras de Casteldefels que nos vinieron a hacer donación de mascarillas para los pacientes al principio cuando aún no había... No era ni obligatorio ni había, ¿no? Nos hicieron gorros. Pues yo creo que el hecho de poder hacer algún acto, ¿no? Pues sí que ha ayudado tanto a ellas a sentirse mejor como incluso ayer decía, pues también hay estudios ahora que demuestran que personas con patología, con clínica de dolor, ¿no? Cuando están en... Haciendo actos de solidaridad, pues el lindar, ¿no? El umbral de dolor, pues es más alto. O sea, que necesitan más dolor para sentir lo que antes... O sea, soportan mejor el dolor, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto lo hemos visto. Sí que quería acabar, si me permites, pues explicar un poco más esto que te decía de la campaña. Sí que, como digo, hemos detectado, pues una... Al inicio eran unas 100 familias, ahora yo creo que ya vamos por las casi 150 familias, unas 350 personas, ¿no? Pues que están en esta situación vulnerable. De ellas, algún... Pues hay como unos 60 menores de edad, ¿vale? Y cómo el voluntariado se ha reconstruido para ayudarnos a poder tirar en marcha esta campaña, ¿no? Cómo el voluntariado, pues ha sido quien, ya digo, quien ha acabado formando los lotes y llevándoselo con los coches que han conseguido, con las furgonetas, pues a... a sus domicilios. Y yo creo que también para los que estamos en la red comunitaria, que a veces, pues estamos un poco apartados del hospital, ¿no? y ha sido una forma de sentirnos que formamos parte, ¿eh? Ha sido, yo creo, un... un gran sentimiento de que... de que trabajamos todos juntos, ¿no? Con... con un objetivo común. Y creo que... pues... este sería uno de los... de los ejemplos, ¿no? Podría contar más, ¿eh? Podría contar más, pero bueno, igual dejo pie a Carlos y si acaso después continúo. Gracias, Marta. A ver, yo he de reconocer que en un primer momento, la verdad que nos vimos bastante paralizados y... y choqueados cuando un día llegamos a los centros y nos reuníamos los equipos de responsables de voluntariado y... por videoconferencia y llegamos a nuestro centro y nos dábamos cuenta que no teníamos voluntarios y que... claro, al final... te hacías una idea de la importancia de lo vital que es la presencia y la participación de las personas voluntarias en todos nuestros centros y dispositivos sociales, ¿no? Con lo cual, en un primer lugar, lo que entendíamos que era prioritario aparte de... de... coordinarnos y... y ponernos en... en comunicación con las personas voluntarias para mantenerles informados de la actividad, lo primero que hicimos es coordinarnos con las plataformas de voluntariado estatal autonómicas y todas las... las plataformas locales y con las administraciones y autoridades sanitarias con qué objetivo fundamentalmente para intentar ordenar y encauzar toda esa demanda solidaria de miles de personas que... que empezaron a ponerse en contacto con nosotros más allá de los voluntarios y la voluntaria que... que ya formaban parte de nuestra... de nuestro centro y para ordenar todas las acciones de voluntariado de una manera lo más lógica posible, ¿no? Esa coordinación entre otras cosas lo que nos ha permitido es incorporar a personas voluntarias muy jóvenes que habitualmente no colaboraban en nuestros centros que no tenían contacto con nuestro dispositivo en mis centros y que se habían puesto en contacto a través de las plataformas de voluntariado que tenían un banco en donde recogían la posibilidad de apuntarse y formar parte de un voluntariado de cualquier centro que lo demandara y empezamos a incorporar un montón de personas voluntarias que incluso no conocían nuestra actividad y además empezamos a compartir personas voluntarias propias con otras de otras entidades cuando había necesidad porque ese perfil encajaba muy bien a la actividad de esa otra institución, ¿no? Incluso a compartir personas voluntarias de un centro de salud mental de Málaga con el comedor social o el centro de acogida de Málaga, por ejemplo, ¿no? o del centro de Alcalá de Guadaira de Discapacidad Intelectual con servicios sociales de aquí de Sevilla. Con lo cual, en ese sentido, la coordinación fue clave, prioritaria. Por otro lado, señalar que las acciones voluntarias en ese tiempo de crisis se realizaron evidentemente prioritariamente de manera no presencial la mayoría. Por poner un ejemplo, pues, realizando gestiones para los programas sociales de los centros y los propios dispositivos sociales a través de acompañamiento telefónico que ha sido una de las acciones de voluntariado más habituales, realizando entrega de alimentos y medicamentos a domicilio, algo que ya había mencionado Marta y que se ha realizado además a partir de la acción voluntaria de profesionales de algunos de nuestros centros de discapacidad intelectual que detectaban esa necesidad en la familia y de manera voluntaria empezaron a realizar esa actividad de entrega de alimentos y medicamentos y a sacar a los jóvenes durante unas horas de sus hogares para que sus familias también pudieran tener un tiempo para sus actividades y tareas. También a través de acciones de captación de fondos ofreciendo talleres a través de videoconferencias etc. Con lo cual se ha dejado la actividad voluntaria presencial solo para casos de verdadera necesidad o sea aquellos principalmente en los dispositivos sociales o para aquellas actividades que nos oponían una atención directa o de especial riesgo para las personas voluntarias y las personas atendidas. También evidentemente tuvimos que adaptar todas nuestras actuaciones y dispositivos de intervención al contexto de seguridad exigido o sea eso era una absoluta necesidad y prioritaria. Paralelamente lo mencionaba al inicio también pues hemos ido informando y compartiendo con las personas voluntarias los diferentes pasos que íbamos dando respecto a la propia actividad de cada uno de nuestros centros entendíamos que era una responsabilidad mantener informado de todos los cambios que estábamos teniendo y además ellos las personas voluntarias preocupadas por la situación de nuestros usuarios y a la vez que también hemos tenido que mantener la formación habitual a través de no de manera presencial sino a través de espacios virtuales como el de este webinar y como ya comenté al inicio preparándonos informándonos para seguir promoviendo el voluntariado no presencial que si bien es algo que ya estábamos haciendo no es algo que las entidades por lo menos en San Juan de Dios tuviéramos demasiado explorado en definitiva yo creo que hemos sido capaces de articular la acción voluntaria pero solo en cierta medida de momento y desde luego no ha estado exenta de dificultad Muy bien muchas gracias Carlos no sé Ser si quieres aportar algo Sí en nuestro caso es un voluntariado a través del teléfono pero que realizábamos presencialmente así como todas las actividades necesarias a nivel formativo y hemos tenido que como decía anteriormente adaptarnos a la nueva realidad durante el confinamiento esto lo que ha traído consigo es que tengamos actualmente voluntarios en otras partes fuera de la ciudad de Barcelona y de la ciudad de Cataluña nosotros estamos ubicados en la ciudad de Barcelona y era ahí desde ahí desde Barcelona desde donde se realiza este acompañamiento telefónico pero el hecho de los cambios que nos hemos visto obligados a llevar a cabo a nivel técnico y organizativo nos permiten ahora que podamos tener voluntarios que atienden desde Madrid porque técnicamente es posible porque la formación la podemos hacer de manera telemática las supervisiones la podemos hacer de manera telemática y en este sentido hemos abierto una puerta que durante 50 años no había estado abierta y esta es la oportunidad que se nos brinda con esta nueva situación con esta nueva circunstancia en el que lo telemático cobra un papel más importante de lo que cobraba hace tan solo 4 o 5 meses totalmente de hecho este webinar es un buen ejemplo de ello el ciclo de webinars que hemos hecho seguramente no nos lo hubiéramos planteado sin la COVID quería plantearos otra pregunta que de hecho hay un par de preguntas que van en esta línea en el chat de vuestro parecer cuáles son un poco las claves para convertirnos estableada de solidaridad puntual que hemos tenido en algo que realmente quede en algo que profundice que realmente sirva para una mayor transformación social que al final es lo que buscamos con los programas solidarios ¿tenéis alguna idea por ahí? uno de los tres mira yo aprovecho sí que creo que como lo virtual o lo telemático ha venido para quedarse y creo que hemos avanzado todo el mundo dice como 10 años espero que en este campo también y sí que quería compartir pues que por ejemplo en la población de Gabá durante la pandemia pues hicieron una llamada al voluntariado y se inscribieron más de 100 personas y como también explicaba Carlos ayudaban a repartir alimentos y farmacia y ahora estamos intentando ver con el voluntariado de San Juan de Dios si estas personas que se apuntaron para una situación muy concreta del COVID ahora nos podríamos convertir en voluntarios en salud mental porque ¿qué realidad nos encontramos? que tenemos muchos pacientes que tienen mucho miedo de salir o que no salen están mucho más aislados que antes y entonces estamos intentando crear parejas que lleva su dificultad y de estos 100 que había pues al final se han quedado reducidos a un número mucho menor pero yo creo que con la complicidad de los ayuntamientos de los territorios de los propios trabajadores de nuestros propios pacientes porque ellos a la que están mejor también piden como pueden también ayudar y también como vemos se sienten mejor si lo hacen pues yo creo que tendríamos que entre todos ponernos como objetivo esto poder crear una sociedad mucho más solidaria ¿Queréis añadir algo Sergi? Bueno yo ya mencioné creo que algunas claves que consideraba que deberíamos tener en cuenta por un lado la sensibilización y la educación para la transformación social incidir en eso una mayor participación una mayor y mejor participación para eso también tenemos que aprender a participar las entidades y las personas y los ciudadanos la incorporación de las personas beneficiarias y de los usuarios y los excluidos en una mayor participación también una mayor presencia y si acaso insistirían en que la idea de que ser solidario consiste en un proceso de transformación personal y de sensibilización y educación para la transformación social o sea que esto es una herramienta imprescindible para esto para pasar de esa solidaridad puntual superficial algo más profundo yo creo que todos los esfuerzos orientados a favorecer procesos de aprendizaje reflexivos que nos conduzcan al desarrollo de conocimientos actitudes y valores coherentes con esos atributos de ciudadanía global pues bienvenido sean y yo creo que las entidades también tenemos una responsabilidad sobre eso y deberíamos hacer un esfuerzo aún mayor y por último añadiría una última cosa y creo que tal vez deberíamos darnos el privilegio y la oportunidad de parar para seguir avanzando y me refiero a que sería una buena idea que nos detuviéramos antes de continuar haciendo las cosas como siempre creo que estamos haciendo cosas muy bien fantásticamente bien y el voluntariado es un ejemplo las redes de apoyo mutuo son otro ejemplo pero creo que esta situación excepcional creo que nos abre una oportunidad también para parar respirar pensar y si acaso no hacer las mismas cosas de siempre algunas y hacer algunas cosas novedosas como las que estamos haciendo ahora con este webinar también os traslado una reflexión acompañada de una pregunta también que ha surgido en el chat Juanjo comenta que la solidaridad suele activarse más cuando nos identificamos con el otro cuando vemos a la persona que padece como alguien más similar a nosotros en este sentido ¿cómo podemos activar esta empatía cuando el contexto no nos iguala a todos cuando al otro lo sentimos como alguien distinto alguien lejano va en línea también en la reflexión que hacía yo al principio de cómo de repente la cooperación internacional ha caído fruto del incremento de la solidaridad aquí lo cual no deja de ser una paradoja que no tiene mucho sentido porque la solidaridad o es completa o no es pero es que incluso aquí nos pasa que hay colectivos y personas con las que trabajamos que cuesta más despertar esta solidaridad social y tal vez sí que la sensibilización es un aspecto muy importante no sé si se os ocurren otras cosas o alguna clave un poco para cómo desencayar este tema cuando la empatía no se nos despierta porque vemos al otro como una persona distinta de nosotros hombre tú Carlos al principio has dicho que se entrena también yo creo que hay una labor en educación desde pequeños si es algo que es o ya pues tienes un trabajo más del cuidado que ya lo tienes como más incorporado pero si no yo creo que es algo como todo que con entreno se puede mejorar no sé qué hay un dicho que es el hambre entra comiendo y esto se puede aplicar también al acto solidario o a la empatía quizás inicialmente esa conducta prosocial puede surgir de una manera más forzada pero el mantenerla en el tiempo es lo que como muy bien decía anteriormente Carlos es lo que puede permitir esa transformación personal y cuando la persona tiene este feedback de su propia actuación eso se va auto reproduciendo como una especie de círculo virtuoso y la persona descubre que el dar que en el dar también se está dando a sí mismo y se va produciendo en ese proceso esa transformación personal sí que quizás deberíamos aprovechar todos este impulso que situaciones como la como la de la COVID está teniendo en esta ola de solidaridad poder mantener a esas personas el tiempo suficiente para que puedan experimentar en primera persona los efectos positivos de esa conducta en sí mismos y en el entorno más cercano es lo que yo creo que puede de alguna manera fidelizar a la persona en los movimientos o en las actuaciones de tipo solidario Lanzo si os parece una última pregunta y con esto ya cerraríamos pensáis que esta experiencia nos puede ayudar a fortalecer el asociacionismo entre las personas afectadas bueno yo ya mencioné antes cómo eso se había ya no solamente el asociacionismo sino también la colaboración entre las propias entidades yo creo que es algo que cada vez deberíamos fomentar más deberíamos practicar más y poner más en valor yo quiero creer y además creo que lo mencionaba al inicio ha habido una proliferación muy sustancial respecto a las redes de apoyo mutuo en estos últimos años es verdad que es algo que lleva funcionando desde hace tiempo históricamente alrededor de los grupos vecinales pero en los últimos meses ha sido absolutamente increíble entonces yo creo que sería interesante que aprovecháramos esta proliferación de las redes de apoyo mutuo para consolidar una manera de ser y de actuar que me parece que es un buen ejemplo de solidaridad ¿Queréis añadir algo? Marta, Sergi bueno pues con esto cerraríamos yo sé que a modo de conclusión hoy hemos conocido experiencias reflexiones proyectos que demuestran el valor de la solidaridad sobre todo en tiempos de crisis que se fundamentan además en el respeto a los derechos más fundamentales el derecho a la participación el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a tener un trabajo en las condiciones dignas y seguras por ejemplo proyectos que yo creo que ofrecen una visión positiva y hoy salimos con cierto optimismo de ver esta ola de solidaridad que nos ha inundado pero que nos plantea también algunos retos y sobre todo por ejemplo este enfoque de derechos que va a pasar con esto una vez el virus quede en el pasado destacaba Sergi y en el chat también había muchos comentarios en esta línea de cómo la solidaridad también es un factor hay la solidaridad sí es un factor de protección de la propia salud mental me quedo con una frase que ha puesto Eduard en el chat que dice el altruismo fue la variable que más se asoció a la disminución de la ansiedad yo creo que es una buena buen cierre digamos de este ámbito que a veces no ponemos suficientemente en valor pensamos solo en cómo la salud mental queda afectada en momentos de estrés en momentos de crisis en momentos de sentirnos más vulnerables pero no le damos la vuelta también a esta moneda y vemos cómo la práctica solidaria también nos protege de nuestra propia salud mental yo creo que Sergi lo he explicado muy bien en su ejemplo yo creo que nos quedan hoy algunos interrogantes y nos vamos con el interrogante que planteábamos en este webinar si vamos realmente hacia una sociedad más solidaria ¿será la solidaridad simplemente una respuesta a esta emergencia que ahora hemos planteado o será realmente una seríamos capaces de transformarlo en una actitud vital que nos acompañe en nuestras acciones cotidianas que yo creo que ahí está en parte el reto de conseguir una sociedad más sana y más inclusiva el convertir esto puntual en algo que realmente nos acompañe en el día a día yo creo que hemos vivido durante este tiempo también la vulnerabilidad en nuestras propias carnes y esto es algo que nos ha transformado a todos como sociedad pero también como personas el sentir miedo el sentir tristeza el sentir rabia el pensar en esta incertidumbre que todavía nos acompaña y aprender a convivir también con ella yo creo que nos sitúan a todos en un punto de vulnerabilidad que nos hace ser mucho más humildes y que hace que esta solidaridad también la vivamos de forma más más vivencial justamente y de forma más sincera también seguramente pero no sé si hemos acabado de interiorizar todos estos valores y la duda es cuando todo esto pase seremos capaces de llevarnos todo esto y de transformarlo en un acto realmente cotidiano de todas las personas hemos cambiado en algún modelo social pues ya lo veremos yo a veces me planteo cuando vamos diciendo que queremos volver a la vieja normalidad a qué normalidad nos estamos refiriendo a una normalidad que deja al margen a muchísimas personas en nuestra propia sociedad que condena la exclusión a muchas personas que se sienten pues simplemente invisibles o ignorados por el resto de la sociedad o realmente a una nueva normalidad que nos dé también una oportunidad nueva de reconvertirnos y de replantearnos qué modelo social queremos implantar y si es esta segunda la que queremos también a qué estamos dispuestos a renunciar porque esto como decía Carlos también la solidaridad no puede ser indolora también nos tiene que tocar y si no nos dejamos tocar si no estamos dispuestos a cambiar nada pues seguramente será muy complicado pensar en construir algo diferente en todo caso ya para cerrar sí que todo apunta que habrá una fuerte crisis los próximos meses que no sabemos si ha pasado lo peor pero está claro que la crisis no ha acabado y va a ir a más y muchas personas sufrirán las consecuencias de esta crisis no solo de la crisis sanitaria sino también se ha dicho mucho de la crisis económica que viene de la crisis social personas que seguramente han perdido perderán su empleo personas que tal vez vivíamos en una situación más o menos acomodada y de repente ves también que tus cimientos empiezan a fallar por algún lado este escenario creo que nos plantea un reto un reto social un reto de qué tipo de sociedad queremos y de qué solidaridad queremos y si al final queremos una solidaridad realmente que sea efectiva pero también afectiva una solidaridad cotidiana transformadora de las causas que generan esta injusticia y también yo diría combativa desde la sensibilización y desde la denuncia de las violencias estructurales que al final son las que más duelen y las más invisibles a veces y ya para acabar acabaría con la denuncia de la violencia estructural y el acto solidario aquí y en el mundo vuelvo un poco al inicio que la solidaridad aquí no nos haga perder de vista también otras personas otros países otras sociedades digamos que están sufriendo tanto más que nosotros muchísimas gracias Marta, Sergi, Carlos no sé si tenéis algo para añadir final o lo dejaríamos aquí agradeceros muchísimo vuestra participación hoy creo que ha sido un webinar muy completo con miradas bueno con una mirada muy integral realmente a partir de ejemplos concretos y de proyectos vividos en primera persona gracias a todos y todas los que nos habéis acompañado hoy y simplemente cerrar invitándoos a conectaros al webinar de la semana que viene del martes que viene que enlaza muy bien con el webinar que hemos hecho hoy que es el webinar a los invisibles personas en riesgo de exclusión social y que yo creo que será un muy buen complemento a todas las reflexiones que hoy hemos hecho esta tarde muchísimas gracias a todos y os esperamos muchas gracias 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 gracias